¿Sabías que dos de los factores que más influyen en la diabetes tipo 2 son la obesidad y la falta de ejercicio físico? Pues ambos tienen solución para mantener esta enfermedad crónica lo más alejada posible. En primer lugar, para llevar una dieta saludable y mantenernos en nuestro peso ideal, es muy importante que eliminemos de la dieta los fritos, las grasas saturadas, los ultraprocesados, todos los azúcares añadidos. Hay que intentar llevar una dieta lo más saludable posible, que sea rica en frutas y verduras. Cuanto más variada, mucho mejor. Luego, tenemos que el ejercicio físico es súper importante llevarlo a cabo. Hay que realizar, pues, por lo menos cinco días en semana, una horita de ejercicio físico. Podemos también andar, que eso lo podemos hacer todos los días. Hay que intentar, pues, ir al trabajo andando, si no nos pilla muy lejos, o bajando una estación antes desde el metro o del autobús. Pero el caso es caminar, que pongamos el cuerpo en movimiento. Y si podemos apuntarnos a algún tipo de ejercicio físico en un gimnasio o cualquier otra actividad, pues muchísimo mejor. Pero eso es importantísimo que lo hagamos. Hay que mantenernos en nuestro peso ideal. No solamente por estética, porque como ya podéis ver, por salud es súper importante, porque no solamente la diabetes tipo 2 influye sobrepeso en muchísimas más enfermedades. Luego, otra cosa que es muy importante es el estrés. El estrés también puede hacer que, al estar estresado, se nos alteren totalmente los niveles de azúcar en sangre. Por ello es importante buscar técnicas que no gestionen ese estrés. El yoga, la meditación, el tai chi. Bueno, cada uno lo que busque, lo que le guste. Hay muchísimas cosas. Las respiraciones, conscientes, muchísimas técnicas. Hay que buscar la que nos gusta a nosotros, con la que nos sintamos a gusto. Porque no se puede hacer una cosa que no nos guste, porque si no la vamos a hacer con de gana y al segundo día no habremos cansado. Hay cuestión de investigar a ver cuál es la que a ti te viene mucho mejor. Pero el estrés también hay que mantenerlo lo más alejado posible. El distrés, que es el que nos ocasiona ese malestar. Y otra cosa muy importante es mantener el colesterol y la tensión también en niveles óptimos. Y esto también ayuda muchísimo, como ya hemos dicho, la alimentación. Así que estos pequeños truquitos nos pueden mantener alejada esta enfermedad crónica y estrenaremos mucho más saludables también para prevenir otro tipo de enfermedades. ¡Muchas gracias! Y para más consejos farmacéuticos o más dudas que quieras que te resuelva, sígueme aquí en mi canal, suscríbete y activa la campanilla. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!